El 40% de los jóvenes españoles han sufrido acoso durante su infancia. Y respecto a las estadísticas de los ciberdelitos del año 2019, que son las últimas recopiladas, 19.238 son por fraudes informáticos y 1.278 por amenazas y coacciones, lo que coincide con la diapositiva anterior. Ahora sí, damos luces, porque por suerte un problema deja de ser un problema cuando tiene solución. Hoy hemos venido a hablar del ciberacoso. Me encantaría pronunciarlo en catalán, pero soy pésima. Así que con esto hacemos el guiño. ¿Y por qué vamos a hablar del ciberacoso? Porque el ciberacoso es una lacra social, es un problema que tenemos a día de hoy en Internet, pero no solo es el ciberacoso. Vamos a hacer un repaso por todos los delitos que hay en la red, tanto adultos como a menores, por supuesto. Vamos a hacer hincapié en los menores, que al final son nuestros pequeños y nos importan. Y no veo mucho, pero me gustaría de los que estáis aquí saber quiénes sois padres. ¿Me levantáis la mano? ¿Solo tenemos dos padres? ¿Tres? Vale, perfecto. Pues vamos a tocar el tema. Yo entiendo que como padres estas cosas preocupen mucho y es por ello por lo que, aunque hoy aquí seamos poquitos, vamos a intentar que a través del boca a boca todos los padres y madres de niños, tanto de tempranas edades como ya en pleno auge de la adolescencia, vamos a estar un poco más tranquilos, teniendo algunas herramientas para poderles enseñar o acompañar en este mundo de las tecnologías. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy Sara García Antúnez o Antúnez Sara, Antúnez García, estoy en pleno cambio. Soy abogada penalista, especialista en delitos de ciberacoso. También soy profesora de delitos tecnológicos en la Francisco Auditoria y lo más importante y lo que más orgullosa me hace sentir y creo que lo que me ha traído aquí es que soy presidenta de Stop Haters. ¿Y qué es Stop Haters? Stop Haters, a pesar de que parezca que la presidencia no es algo así muy bonito, realmente viene de una historia muy dura y es porque yo sufrí un episodio de acoso cuando era adolescente y, casualidades de la vida, la primera clienta que tuve yo cuando ya fui abogada autónoma fue también por un tema de acoso. En las dos ocasiones, en las dos, me encontré que al acudir a las autoridades la respuesta era bueno, pero si no le conoces de nada, ya se le pasará. Ostras, a mí me asusta que una persona a la que no conozco de nada pueda hacerme daño porque no sé si tiene familia, si tiene algo que perder, si tiene amigos o si tiene un problema psicológico o psiquiátrico. Entonces, a raíz de ahí y en base a un cambio legislativo que después veremos, fue cuando se nos, bueno, se me ocurrió en una primera instancia a mí el crear un espacio donde las personas que sufrieran este problema pudieran acudir y es así como hablando con colegas de otras profesiones como son informáticos y psicólogos decidimos aunar fuerzas y crear esta asociación que es la primera asociación contra el acoso en España y nos reúne a especialistas de la psicología, de la informática y del derecho para acompañar a las víctimas durante este proceso tan duro que es el sufrir acoso a través de las redes sociales. Por supuesto, quiero daros las gracias por invitarme a este último acto de la Mobile Week aquí en Centellas y espero y deseo que os guste muchísimo la charla o el debate que vamos a hacer porque quiero que intervengáis, quiero que levantéis la mano si no entendéis algo y por supuesto al final podemos hablar de lo que gustéis, las preguntas que queráis porque creo que puede ser muy interesante y que al final tenemos que aprender todos. Vamos a entrar en materia. Evidentemente estos datos, aunque no los tuviéramos en porcentaje, los sabríamos o los conoceríamos todos. ¿Quién de aquí no tiene una tablet, un móvil, un ordenador, conexión a internet, wifi en casa? Pues por ello que el 93% de la población ya está conectada. Estos datos son anteriores al confinamiento durante la pandemia, es decir, imaginaos después de la pandemia seguramente se hayan elevado porque en nuestra vida sí pasó en una casa encerrados pero conectados todo el rato con el mundo online. El 84,6% de la población, que este es un dato muy interesante porque nos dice que el 84% tiene edades comprendidas entre los 16 y los 74, es decir, el porcentaje restante no usa internet o es más mayor o más pequeño. Y lo preocupante es que sea más pequeño. Y por último, el 92% de los usuarios se conecta a diario, teniendo en cuenta que es un porcentaje de 84% de la población, imaginaos cuánta conexión y cuántas horas al día pasamos en internet o en nuestros dispositivos digitales. Y ahora vamos a entrar en materia. No os preocupéis, esto no es aburrido, no es una clase de derecho, lo prometo. Y vamos a ver, sí que vamos a ver unas nociones básicas de lo que todo esto que se refleja en la sociedad en el mundo online significa en el mundo jurídico. Un ciberdelito al final es un acto ilícito, algo que no se puede hacer, que está penado en el código penal y se realiza en un entorno digital, a través de redes sociales. Hay dos tipos, recurrente y puntual. Una sencilla razón, una usurpación de identidad, si es una vez, pues es puntual. Si se utiliza durante varias ocasiones en Tinder, por ejemplo, para engañar a chicas o a chicos, bueno, pues estamos hablando de algo recurrente. Realmente no es que haya dos tipos de delito, sino que el delito puede ser puntual o recurrente dependiendo de cuánto y cómo se utilice. Y ahora vamos a ir viendo delito a delito. No os preocupéis porque no son muchos, pero sí que es verdad que me gustaría que los tuviéramos en la cabeza, sobre todo para poderlos identificar y si nos ocurre saber que es delito y que tenemos que denunciarlo o acudir a las autoridades judiciales. Por una parte tenemos la estafa online. La estafa online, más o menos todos sabemos lo que es. Es cuando nuestro patrimonio se ve perjudicado porque otra persona, haciendo uso del engaño, nos ha estafado. Entonces ha habido ese desplazamiento patrimonial. Durante el confinamiento ascendieron un 90% las estafas. No sé si recordáis los emails de, ya no hay mascarillas, compra aquí las tuyas, el hidrogel se ha acabado, compra aquí, consíguelo, nosotros lo tenemos. No hay mucha gente que clicaba, pagaba y nunca llegaba el producto. Pues eso se consideraría una estafa. Al igual que también se considera una estafa cuando directamente nos engañan a través de un enlace. Clicamos, entramos, damos nuestras contraseñas y nos roban el dinero. También es una estafa. Es decir, estafa es todo lo que implica ese desplazamiento patrimonial en perjuicio nuestro y en beneficio del otro, por supuesto. Sexting y sextorsión. Estos son dos delitos. ¿Veis que pone delito de revelación de secretos? ¿Qué cosa más rara? Delito de revelación de secretos. Bueno, pues es que el Código Penal, la ley en general es como un dinosaurio que va detrás de la sociedad. Siempre va más despacio, siempre va más lenta y tienen que pasar no una vez las cosas, sino dos mil para que la ley tome armas en el asunto. En el Código Penal, cualquier difusión, me da igual que sea, de la imagen de un niño de 12 años, desnudo, captado en la playa por una persona anónima, que un mensaje de un chat de WhatsApp se considera un delito de revelación de secretos. Están, bueno, el castigo, vamos a decir, es hasta un año de prisión, que como bien sabéis, dos años se suspenden las penas en España. Entonces, bueno, en mi opinión es una de las cosas que deben de reformarse y yo cuando hablo de estas cosas también reivindico un poco el que a mí me parece que tenemos que darle una vuelta a esto de la ley y a las nuevas tecnologías, porque no es lógica la pena respecto a lo que puede pasar. Cuando hablamos de sexting hablamos de difusión. La difusión de cualquier tipo de contenido íntimo. Y aquí os preguntaréis, ya, pero ¿y si por ejemplo yo a mi expareja le envié, la foto esta, ¿no?, del baño selfie, se la envié y cuando le hemos dejado las ha empezado a difundir, se considera sexting. Pero ¿y si mi chico, mi exnovio me dice, oye, o me das 100 euros o las difundo? Vale, pues ahí hablamos de sextorsión. O sea, realmente las dos consisten en la difusión, pero una implica dinero y la otra no. Y la pregunta es, ¿me tienen que robar ese contenido para que sea delito o puede haber sido consentido por mí el envío de las fotos con consentimiento de la víctima? También es delito. Porque tú se las pasas a una persona, ¿no?, para que esa persona las difunda. Recordaremos el caso Ibeco. Nos sonará a todos, ¿no?, esta chica que se suicida a costa de que se pasan una serie de vídeos sexuales. Bien, realmente que ellos dos lo grabaran o que uno al otro se lo enviase, no pasa nada. El problema es cuando ese vídeo se empieza a difundir y ahí es cuando se convierte en un delito. Pero repetimos, imaginaos un año de presión como máximo. Bueno, hay que cogerlo con pinzas. Roba de identidad es muy fácil, hay dos tipos. Una es que en un momento dado utilicen vuestros datos para contratar un préstamo en Cofidis. Y otra es que se hagan pasar por vosotros para hacer un cargo importante. Es decir, el acceso directo a vuestra cuenta. Es diferente utilizar datos para contratar que entrar en la cuenta personal de esa persona, ¿vale? De cualquier manera, el delito es el mismo, la pena es la misma. Y después tendríamos la extorsión, que si al de arriba le quitamos sex, pues ya sabemos lo que es, ¿no? El obligar a otra persona con violencia o intimidación a que haga algo en perjuicio suyo sin querer hacerlo, pero por verse obligado al someterse a esa violencia o intimidación. Y en internet esto pasa mucho. Y pasa mucho porque muchas veces los ciberdelincuentes bloquean páginas. Cuando una persona está viendo a lo mejor cosas de contenido éticamente incorrecto, se bloquea la página y le hacen pagar. Esto sería una extorsión. El problema de casi todos los delitos en la red, por lo que más o menos estamos viendo, es que son difíciles de denunciar porque hay una vergüenza en lo que ha pasado. Y esa es otra de las lacras, que hay que intentar empezar a ver a la víctima como víctima a pesar de lo que pudiera estar haciendo. Después tenemos delitos de desorden público y falsas alertas de seguridad. También durante el confinamiento se vieron en auge porque, bueno, no deja de ser utilizar las redes sociales para fomentar una situación que puede ir en perjuicio y que normalmente se hace a través de fake news o de bulo. Y por último, el grooming. Yo creo que el grooming es la pederastia, la antigua pederastia, pero en el mundo online. Antiguamente nos preocupaba muchísimo, por supuesto, y los padres a los niños nos decían no salgas del colegio, no cojas el caramelo, no hables con desconocidos, no abras la puerta. Pero yo ahora no escucho que se diga no aceptes solicitudes de desconocidos, no contestes directos de TikTok, no te metas en los chats de Jabo, no hables con desconocidos en Fortnite. Y es que este es el mensaje que hay que dar ahora. Los niños están ahí, en realidad están en los dos sitios, pero pasan muchas horas en el mundo online y hay que tener muy en cuenta este tipo de mensaje y conocer sobre todo por parte de los que somos más mayores estas redes donde ellos se meten para poderles acompañar y dar estos mensajes que tan importantes eran para nuestras madres en nuestras generaciones como para ellos ahora en las suyas. Os voy a poner un vídeo que yo la primera vez que lo vi me... Bueno, me tocó, vibré. Y no quiero que os asustéis con él, pero sí vamos a intentar concienciarnos. Vale, apagamos luces, parezco al modo bar. Lo voy a hacer así, ¿no? ¿Así se ve? No, vale. Entonces ahora hago así. Lo tengo, lo tengo. Tengo todo controlado. No, no lo tengo controlado. ¿Por qué no comparte esto? Ah, vale. Perdón. Basta ser que vengas a hablar de delitos informáticos para que te pasen este tipo de cosas. Vale. Sí, bueno, pues si no lo ponemos... Sí, lo pone... Va a salir... Me hubiera gustado que lo vierais en pantalla grande, pero no va a ser posible. Entonces lo vamos a ver un poco más pequeño. Si no amplío pantalla me vais diciendo, ¿vale? Si se ve bien o no. Pero vamos a hacerlo así, entonces de esa manera. El audio sí se escucha, ¿verdad? Vale. Ahí está. Sí. 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 Ah. Ah. Sí. Gracias. Bueno, creo que nos hemos quedado sin internet y sin conexión. Así que bueno, pues vamos a intentar hacerlo verbal un rato y ahora volvemos a retomar los vídeos para que no nos durmáis. Bueno, que estábamos hablando del grooming, ahora vamos a pasar a ver un vídeo. Que el vídeo realmente lo que trata es de que hay tantos pederastas en la red que entre ellos mismos a veces se encuentran. Porque tenemos que pensar que ahora utilizan esos medios digitales haciéndose pasar por otros niños de forma muy fácil. Y ya una vez que adquieren la confianza, ahí llegan los delitos de sextorsión, sexting, amenazas y coacciones que era precisamente lo que veíamos antes. Entonces es una rueda que va girando y que al final todos los delitos entre sí están conectados y por eso decíamos que con los menores hay que tener muchísimo cuidado. Los siguientes delitos, yo creo que voy a tirar, ¿no? Voy a hablar de... Tiro para adelante o... Vale. Vale, pues vamos a ver los siguientes tres delitos que son más habituales en la red y en cuanto retomemos la red ponemos los vídeos, ¿vale? Porque os he traído tres, pero bueno, quería que los vierais un poco acordes a los delitos que estaban explicando, pero bueno, no va a ser posible. Los siguientes delitos que son más habituales en la red y este os va a sonar, la incitación al odio. La incitación al odio es que una persona o un grupo de personas se ensañen con otra en base a cuestiones ideológicas, religiosas, étnicas y esto sucede muchísimo en una red social que os sonará a todos que es Twitter. De hecho no dejamos de escuchar a políticos, ¿no? Quejarse del linchamiento o a futbolistas quejarse del linchamiento que sufren en Twitter. Pero aquí otra reivindicación, ¿no? Que quiero compartir con vosotros. Qué curioso que cuando a Morata le hacen memes salgan todas las redes, en todos los periódicos, noticieros, redes sociales y qué pasa con todos los anónimos que también están sufriendo este tipo de ataque porque eso es una noticia aislada. Esto todo lo voy a unir y os voy a decir al final porque toda mi conferencia es para explicaros lo que hay o el problema que hay, cuál es el acogimiento dentro del Código Penal y por último cuáles son las soluciones que van a solucionar, ¿no? Si todos nos unimos y nos damos la mano estos problemas. Después estarían las injurias y las calumnias. Ah, ¿podemos ver el vídeo? Venga, estupendo. Pues lo vemos y retomamos injurias y calumnias. Vale. Gracias. Como en las letras muy pequeñas voy a ir diciendo. Dice, ya estoy muy aburrida, entonces mándame una foto. ¿Foto de qué? Niña. De lo que estás haciendo. Y ya estoy muy aburrida, entonces mándame una foto. Mmm, ja, ja. Eres guapo. Estás ahí. Te quería preguntar algo Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos vamos a conocer? ¿Viernes, en la plaza del centro? Coge así el vestido con una campera negra, yo de rosa. ¿Cuándo nos vamos a conocer? ¿Cuándo nos vamos a conocer? ¿Cuándo nos vamos a conocer? Lloge lo que vas a saber Guau, os ha conmovido también. Yo la verdad que la primera vez que lo vi, encima creo que eligen muy bien el físico de esos dos adultos, que da todavía como más... Bueno, tendremos hoy mala suerte con esto, que tiene aún más como... te da más... bueno, asco, ¿no? Creo que es la palabra. Pues fijaos, después de ver este vídeo, después de ver lo que puede pasar, nos encontramos con el artículo 183 bis. ¿Por qué es bis? Que esto es lo más curioso de todo. La ley se reforma en 2015, tanto el Código Penal como la Ley de Juiciamiento Criminal. Y de repente el legislador decide, que ya era hora de meter los medios tecnológicos como lugar donde puede cometerse un delito. Cuando ponen bis o ter es porque hay una reforma de algo que ya existe. Entonces, al poner bis, lo que hacen es que aquella conducta de un adulto en aras de crear confianza en un menor para conseguir de él algo asexual, con carácter sexual, ya sea desde el abuso al simple envío de fotos, lo meten en el artículo 183, le cascan el bis y dicen que, bueno, pues que ya está en el mundo telemático. Pero lo penan con tres años de prisión. Entonces, volvemos otra vez. ¿Es baja la pena? Sí. ¿No? Sí. Para lo que estamos hablando es baja la pena. Entonces, como la ley todavía no está muy adaptada a todo esto que está pasando, volvemos otra vez a que vamos a intentar ser los educadores, los padres, los tutores, los que intentemos solucionar este tipo de cosas y evitar que estos señores puedan acercarse a los niños. ¿Y cómo? Sabiendo simplemente un poquito de redes sociales, aprendiendo cuáles son sus medios, sus entornos, explicándoselo y acompañándolos. Y es ahí cuando ellos van a saber detectar que estas personas están en la red y van a rechazar sus solicitudes o sus conversaciones. Aún así, ya se está viendo la reforma. O sea, que poco a poco iremos avanzando. Pero como ahora, a día de hoy, la ley es tan permisiva, vamos a decir, o bueno, sí, permisiva, tenemos que hacer la sociedad por cambiarlo. Teníamos, como habíamos hablado, delito de incitación al odio, injurias y calumnias. Las injurias es como un insulto, lo que eran las antiguas vejaciones cuando había faltas y es simplemente atentar contra el honor de una persona. Cuando son calumnias, que es una diferencia que, por desgracia, en Telecinco constantemente se confunde, cuando es una calumnia es que le imputamos a una persona un delito a sabiendas que es mentira. Por ejemplo, Xavi es un ladrón. Eso sería una calumnia. Insultar sería una injuria, pero tengo que saber que es falso lo que le estoy imputando. Y después tenemos, esto es súper interesante, el quebrantamiento de medida cautelar o de condena. El quebrantamiento de medida cautelar o condena se da en los delitos donde hay orden de alejamiento. Desde el bullying hasta la violencia de género, donde más lo vemos evidentemente son en delitos de violencia de género. Cuando es medida cautelar es porque todavía no hay juicio, no hay sentencia condenatoria. Cuando es condena ya es porque la propia sentencia dice que tiene que haber una orden de alejamiento o de incomunicación. Igual, antes de la ley del 2015, la persona que había agredido a una mujer no podía acercarse a ella a menos de 300 metros, pero sí podía escribirle un WhatsApp o mandarle un mensaje directo por Facebook. Entonces, ¿qué hizo la ley? Amplió, más la jurisprudencia, que la jurisprudencia es lo que se escribe después sobre una ley en el Tribunal Supremo. Entonces, lo que hizo fue decir, vale, pues vamos a considerar también quebrantamiento de condena o de medida cautelar todos aquellos intentos de comunicación por medios tecnológicos a través, o sea, directamente o a través de terceros en redes sociales o en internet. En un chat inmediato, por ejemplo, en WhatsApp también se consideraría. Entonces, hay un importante cambio, evidentemente, pero todo esto ha habido que legislarlo, ¿no? Y ha sido muy complicado, porque ¿qué ocurre si la persona que está condenada a esta orden de alejamiento mira todos los días el estado de WhatsApp de la persona contra la que tiene la orden de alejamiento, ¿no? O ¿qué ocurre si le da un like en Facebook? O si contesta en una cadena de comentarios a un comentario que ha escrito ella. Bueno, pues todo esto ya empieza a regularse en una buena medida, la verdad, se han tocado todos los palos. Y sí que creo que se ha hecho con bastante sentido común. Si hay un ánimo real de molestar a esa persona de entrar en su entorno, efectivamente es un quebrantamiento. Si es algo que puede pasar sin querer, como es pasar una historia de Instagram y que te salga, que, bueno, tampoco tiene mucho sentido que se sigan después de algo así, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Y lo vemos. Y entonces, bueno, si es algo que puede ser sin querer, eso no se consideraría. Pero esto es importante, sobre todo a nivel mental, yo creo, ¿no? O de evolución de la legislación. Y hablando de violencia de género, con los quebrantamientos, otra de las cosas que nos preocupan mucho a las personas que nos dedicamos al mundo de la tecnología es esto. La ciberviolencia de género y, sobre todo, porque cada vez es entre gente más pequeña, entre los adolescentes. No es la primera vez que le preguntas a un chico o chica de 16 años si le daría, por ejemplo, las contraseñas de Instagram a su pareja como muestra de confianza. Y normalmente la respuesta es sí. O si su novio, por ejemplo, su novia está con los amigos y le pide una foto de dónde está o con las personas con las que está, ¿cómo no la voy a enviar si no estoy haciendo nada malo? Esa suele ser la respuesta de los adolescentes. Hay que tener mucho ojo con eso porque eso al final es control. Entonces, una de las cosas que más estamos viendo es que los adolescentes, sobre todo, pero ya os digo que en edades más adultas también, utilizan la geolocalización consentida en la mayoría de las ocasiones. Hay aplicaciones donde puedes ver dónde está tu pareja en tiempo real. O, como todos sabemos, enviar ubicación en tiempo real en WhatsApp. Solicitudio de contraseñas, como hemos hablado. Envío de fotos todo el rato con quién estás, quiénes son tus amigas, por qué estás con esta, por qué estás con la otra. El stalker word, que es el seguimiento, pero sin que la víctima lo sepa. Y el chantaje. ¿Y cómo podemos saber si nuestra hija o hijo está sufriendo esto? Pues aquí tenemos las consecuencias psicológicas que además se dan en todos los casos. Son síntomas habituales y además hay informes psicológicos de estudios muy buenos sobre esto. Pero siempre coinciden los mismos. Pueden tener más, evidentemente, pero estos cuatro siempre se dan. Que son sentimiento de coacción y amenaza. Atentados contra la libertad e integridad. Aislamiento, que este es el más importante. Se aíslan, no quieren salir, están mucho tiempo en su cuarto enganchados al móvil. Y mucho miedo. Y lo más triste de todo esto es que, si leemos la frase que he querido potenciar dentro de esta diapositiva, es que solo un 3% de las denuncias se resuelven. Y es muy poca. O sea, son muy pocas. Y tiene sentido. ¿Por qué solo el 3? Bien, solo el 3 porque normalmente la prueba, no hay prueba, o la prueba está mal tomada, o no hay un nexo causal entre que sea la persona a la que acusamos y la que lo ha hecho. Entonces, muchas veces nos encontramos con que mucha gente no quiere denunciar porque no se resuelve ni la poca que se atreve o que es valiente, pues ve que no hay soluciones. Que su problema no se ha resuelto a través del procedimiento judicial, que es de las cosas más complicadas de hacer. Así que, bueno, otra cosa a cambiar. Y ahora datos. Me ha parecido bastante importante diferenciar, esto no es una cuestión de sexo, sino de género, sin más. Porque en el género masculino nos encontramos con que sufren más delitos de amenazas, de coacciones, de fraudes informáticos. Y sin embargo, el género femenino, en un alto porcentaje y con edades más bajas, si os fijáis, que en el masculino suele aparecer siempre la connotación sexual. Y es por ello que los delitos hacia el género masculino tienen más que ver con la estafa, coacción, etc. Y los de las mujeres en base a los delitos sexuales. Esto simplemente era como dato, porque vamos a entrar de lleno en el ciberacoso. El ciberacoso, yo como os he dicho, estoy especializada en delitos en la red, pero este es mi piedra filosofal. El ciberacoso realmente es el hostigamiento, la humillación, el insulto, la persecución. Pero tiene una cosa que es fundamental y es que tiene que ser reiterado y persistente. Muchas personas me preguntan, es que mi novia ayer me llamó 74 veces, se volvió loca, me está acosando. No, porque solo ha sido un día. Ahora, si te llama una vez durante 74 días, ojo, evidentemente no tienes que querer que te llame. Pero cuando hay reiteración y persistencia en el tiempo sobre un acto que no queremos que ocurra, ahí es cuando estamos hablando de acoso. ¿Y cómo podemos identificar el acoso? Con sentido común. Hay algo que no me cuadra, hay algo que no me está gustando, hay algo que me hace sentir incómodo, que no me está haciendo vivir igual, que afecta a mi vida cotidiana. Esas son las alarmas más habituales del ciberacoso. Lo hay más claro y lo hay menos claro, porque ahora vamos a ver que hay un montón de tipos, pero sobre todo, estas son las claves, reiteración, persistencia, hostigamiento, humillación, o algo que me molesta y que además me produce una afectación en mi vida cotidiana. Y el acoso, el stalking, que se llama stalking en nuestro idioma, por decirlo de alguna manera, en el mundo jurídico, porque aparece en California por primera vez legislado, y esa es la denominación que le dieron, en España entra en 2015. O sea, no es hasta 2016, que es cuando ya empieza a funcionar, cuando por fin en España podemos hablar de un delito de ciberacoso, de acoso en la red. O sea, todo lo que hubiera pasado antes no tenía ningún valor. Y es ahí cuando también, junto con lo de los medios telemáticos, hacen ese batiburrillo para meter este gran artículo, que desde luego está salvando la vida a bastantes personas. Y estos son los seis tipos de acoso que hay. El primero, ciberacoso escolar o bullying. Este es por todos altamente conocido. Y el problema del bullying a día de hoy es que antes, los niños que eran acosados en el colegio, bueno, pues iban por la mañana, por desgracia, sufrían ese acoso, pero luego cuando iban a casa desconectaban. ¿Cuál es el problema actual, el problema de las redes sociales? Que el acoso es 24-7. Es más, hay más acoso a veces fuera del aula que dentro, porque es más fácil crear un meme o reírte en un grupo de una persona que atacarle delante de los profesores y tutores del colegio. Entonces, es una lacra también lo que se ha creado con todo esto y por eso tan importante la educación. Acoso laboral o bullying. Es importante batizar que para que haya acoso laboral, como tal, por definición, tiene que ser de un superior a un inferior. O sea, no pueden ser dos compañeros de trabajo que trabajen en el mismo departamento, mismo cargo o misma categoría. Tiene que ser siempre de un superior a un inferior. En el caso de que sean los compañeros de trabajo de misma categoría, entonces estaríamos hablando de ciberacoso o stalking. Siempre es muy importante el moving, porque esto ocurre, que hay gente que sufre acoso laboral y entonces van a un especialista en acoso laboral de moving y no es eso lo que ellos buscan, sino el ciberacoso, porque estamos en misma categoría. Acoso sexual, que son los términos que ya habíamos escuchado antes. Grooming, sexting y sextorsión. Ambos, todos ellos, tienen que ver con el acoso, porque al final es una forma de humillar, hostigar y hacerle daño a esa persona para que cambie su rutina y su vida. Crea una afectación. Ciberacoso y ciberstalking, que es lo que acabamos de decir, y el acoso inmobiliario. Y esto es muy novedoso, pero pasa más de lo que pensamos. El acoso inmobiliario es cuando un vecino, para echar a otro vecino porque le molesta o por cuestiones que a veces no se entienden, empieza a acosarle de forma reiterada. Pero es que este acoso puede ser mismamente llamando a la policía todos los días. O cada vez que invita a un amigo o a dos amigos a llamar a la policía, lo típico de mientras tiendes que te tiren cosas, pues todo esto de forma reiterada y persistente acaba afectando a tu vida. Entonces es por eso que también está considerado como delito del Código Penal el acoso inmobiliario. El arruinarle la vida de una persona para que se acabe yendo de su vivienda. Y ahora os voy a poner otros dos vídeos que esta vez seguro que tenemos más suerte. Y los dos tienen que ver con el acoso, pero esta vez, como estamos hablando del acoso y para mí dentro de todos los acosos el que más nos puede tocar como sociedad es el bullying, ambos van a ir sobre el bullying. Y en especial el segundo, a los que sois padres os suele gustar bastante porque llama la atención que pasen estas cosas. Vamos a ir primero. ¿Veis la letra? ¿Hace falta que yo lea o no? En el anterior, por ejemplo, ¿os acordáis que había letra y os la iba leyendo? Es que yo no os veo nada ahora. Es muy pequeña, vale. Si hay letra yo os la leo, vale. Es que con esto yo no sé. Vale, gracias. Cinco, no, 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 mira. No, 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 no. Let me go away What's my sin, I need to know what's left for me What's my sin, now that I'm lost, there's nothing to see All the things that make you sad, they all make me wonder why Oh, 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 oh ¿Veis? Al final pone, si notas un cambio en su conducta, aislamiento o miedo, pues pregúntale a tu hijo O sea, que el aislamiento es una de las claves más importantes para todo esto Vamos a poner el siguiente, si quieres todavía no encendemos Vale, y este es el que os digo que a los padres les suele tocar el corazoncito Sus padres están distorsados, no quieren salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así Le van a cambiar de colegio Pero ya al acosador no le van a hacer nada Ese es el tema, que no saben quién es Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl Si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar Claro, papá Sea lo que sea, aunque te amenacen Ya lo sé, pero no hace falta que me enrodejas ¿No ves que yo soy el seriz? Bueno, ¿cómo os habéis quedado con el vídeo? No, se ponen los pelos de punta. Por desgracia es así y por desgracia hay que hablar y hay que, pero yo no sé quién para decirlo empadreable con tu hijo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo veo, el que por ejemplo en los propios medios de comunicación, si os dais cuenta, de vez en cuando hay una noticia, un niño en San Sebastián se suicida tras sufrir dos años acoso. Claro, pero no es algo aislado, no es una cosa que pase de vez en cuando como algo rarísimo, no. Es que para que ese niño se haya suicidado han tenido que sufrir muchos otros o están sufriendo ahora. Entonces vamos a tratar este problema como algo que puede pasar, vamos a normalizar que los niños a ciertas edades, bueno, tienen su crueldad, ¿no? Tienen sus juegos que no siempre son buenos y que hablando con ellos y educándoles desde que son súper chiquititos y más en redes sociales podemos conseguir que el problema se solucione. Entonces vamos a aprender ahora cómo protegernos, como adultos, como padres, como niños, o sea, vamos a hacer como una conclusión circular, ¿no? A todo esto que hemos estado diciendo y es muy importante. Antes de ello, porque esto sí que es verdad que le pasa muchísimo a los adultos y esto lo he añadido a última hora, me ha parecido interesante porque me parece una forma también de hablar de protección. Y es este tipo de mensajes que os sonarán, ¿no? Porque ahora en la televisión todo el rato nos están diciendo ataque a correos, ataque al SEPE, ojo, cuidado con vuestros datos. Bien, pues os voy a dar así como un par de pinceladas simplemente para que no caigáis en esta trampa de los ciberdelincuentes y no perdáis datos o perdáis dinero o perdáis, qué sé yo, ¿no? La identidad en redes sociales. Cuando recibamos un mensaje así, que es muy habitual y diréis, ¿qué va a conseguir, por ejemplo, ese ciberdelincuente que me pide que actualice la información de pago? En el momento en que la actualizas, él recoge todos los datos de tu tarjeta con el CVC del final y puede hacer cualquier cargo a cuenta bancaria. Por ejemplo, este, ¿no? Que dice, pinche el link para recibir el dinero de su prestación de la Seguridad Social. En el momento en el que pinches el link, probablemente te haga meter una contraseña que sea la misma que tienes en tu correo electrónico, en tu iCloud, porque normalmente tendemos a tener contraseñas sencillas o que tengan mucho que ver con nosotros, por lo tanto, fáciles de adivinar. Entonces, igual, nunca nos metemos en los enlaces, nunca, prohibidos enlaces. Entonces, en este del Banco Santander nos pasa lo mismo, nos ponen un enlace y en el de arriba, que veis que no hay enlace, ni tampoco tenemos que rellenar datos, pero probablemente nos estén dando una notificación para llamar por teléfono, bueno, una acción en nosotros. ¿Cómo podemos identificar en todas estas páginas que no son reales? Entonces, en la de arriba, no se ve un pimiento, yo tengo miopía, pero bueno, creo que me lo he aprendido. Pone agencia.tributaria.agenciatributarianumeros.es. Si nosotros nos vamos a la página oficial de la agencia tributaria, vamos a ver que el dominio de los correos electrónicos no coincide. Entonces, cuando recibamos un email con una notificación extraña, que no nos cuadra, que no esperemos, vamos a fijarnos siempre en el dominio, si no sabemos cómo es el correo de la agencia tributaria, por ejemplo, es muy fácil. Vamos a contactar o a política de privacidad y ahí siempre tienen que tener un correo. Pues, igual que acaba ese correo, igual que puede ser arroba gmail.com, arroba aeat.com, tiene que acabar el de los emails, porque eso es un dominio que se compra para toda la entidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos está dando la clave que haya números y que acaben .es y agencia tributaria, cuando lo normal es que sea aeat. En el Banco Santander, recibimos esto. Bueno, pues lo ideal, que todos ahora tenemos aplicación de banco en el móvil o acceso a Internet en Google rápidamente, es que en vez de darle ese enlace, vamos directamente a la página web oficial o a la aplicación del Banco Santander y es ahí donde vamos a comprobar si tenemos realmente una notificación o no, porque ahora siempre saltan, ¿no? En todos los bancos siempre está el buzón ahí para decirnos lo que nos tengan que decir. Con Netflix, igual, tenemos aplicación, vamos a la aplicación y ya es raro que no te haya salido una propia notificación en el móvil o en la televisión si te falta actualizar el pago. Y por último, lo de la seguridad social, exactamente igual. Si nos mandan un mensaje así, nunca clicamos en el enlace y siempre nos vamos a la página web oficial o llamamos por teléfono y se acabó. Pero enlaces siempre prohibidos y más aún si nos hacen meter información nuestra. Lo siguiente, fácil, en realidad tiene que ver con lo anterior porque el phishing es un método para estafar. Igual que hay otro tipo de métodos, pero en concreto el phishing, que era el que habíamos visto antes, que phishing viene de pescar los datos, tiene que ver normalmente con temas de estafa. ¿Y cómo nos vamos a proteger de la estafa? Bien, pues lo que hemos dicho antes, no vamos a facilitar información que nos piden por enlace o que nos pidan a través de emails o de mensajes que no nos cuadran mucho. Después vamos a eliminar siempre, si nos mandan uno de estos mensajes, lo eliminamos. Lo mandamos, además vamos a configurar en nuestra bandeja de email siempre los spam. Entonces esto lo eliminamos. Avisamos a las personas que conozcamos de que lo hemos recibido, porque estos ataques normalmente suelen ser a muchas personas a la vez a ver quién pica. Entonces vamos a intentar avisarlo y si podemos además, a través de los canales de comunicación de policía, me da igual, cualquier policía lo podemos también notificar y de esa manera están más atentos por si le pasa a más personas, pues ya bloquear directamente este tipo de enlaces. Entonces es importante, súper importante, no darle al enlace nunca. Si le hemos dado no poner ningún tipo de dato, eliminamos y denunciamos. Pero qué pasa si ya he caído en la trampa, ya le he dado, ya he apuntado todo, vaya, madre mía, ahora qué hago. Bien, pues vamos a recopilar toda la información, todo lo que podamos, capturas de pantalla, lo que nos hayan pedido, lo que hayamos escrito. En ese mismo momento vamos a cambiar la contraseña, si es igual la que hemos puesto que la de otros sitios, corriendo vamos a ir a cambiar la contraseña de todos esos sitios. Y ahora un truco para contraseña, porque yo soy malísima también para acordarme de todas. Entonces yo lo que hago, que es un poco un método arcaico, yo me las escribo en un blog de notas que tengo en mi casa y que ya, o sea, si el ladrón que venga a mi casa me coge el blog y se mete en mis cosas, pues yo le aplaudo. Pero entonces lo que hago es, en ese blog voy escribiendo las contraseñas. Y las contraseñas que yo pongo, lo ideal son que sean alfanuméricas, mayúsculas, minúsculas, símbolos, toda la parafernalia. Pero si ponéis una contraseña muy larga, muy muy larga, también es segura. O sea, para los que seamos incapaces de recordar, ponemos una contraseña muy larga. Y si ya además somos capaces de decir, venga, pues siempre la primera y la última en mayúscula. Y voy a cambiarlas a por cuatros. Eso va a hacer que la contraseña sea hiper segura. Pero ya os digo, muy largas. Siempre son más difíciles de averiguar. Si somos incapaces de pensar en mayúscula, minúscula, símbolo y número, ponedlas muy largas. Y ya os digo, si necesitáis apuntarlas es mejor que las apuntéis en una hoja que esté en vuestro joyero en casa. Bueno, joyero a lo mejor no es el mejor sitio. Pero en donde sea, en casa, que pongáis la misma en todo. Porque ahora tenemos los contratos, el certificado de la seguridad social, el certificado de la cuenta bancaria, todo lo tenemos solo en nuestro email. Imaginaos cuánta información se puede recopilar solo con hackear un email. Pues imaginaos todo lo demás. Entonces, recopilamos toda la información, cambiamos todas las contraseñas. Todas. Tengan o no que ver, pues por precaución mejor. Llamamos, si tiene algo que ver con nuestra cuenta bancaria, tarjetas o aplicación, por ejemplo Netflix, vamos a llamar por teléfono y a comunicarlo rápidamente. Para ver si se puede bloquear el pago anteriormente. Y por supuesto, presentar una denuncia. Si ya hemos caído, ahí sí que no hay tutía. Lo otro, bueno, podemos escribir por Twitter a los Mossos. Pero aquí, en este caso, ya sí que tenemos que poner la denuncia. Y ahora, ¿cómo vamos a actuar frente al acoso? ¿Y cuál es el mensaje que le tenemos que dar a nuestros pequeños y a nuestros mayores? Da igual, porque todos somos víctimas vulnerables. Pero es verdad que los niños, como hemos visto durante toda esta conferencia, son más vulnerables. Entonces, lo primero, reconocer la situación. ¿Y cómo la reconocemos? Persistencia, reiteración, nos afecta a nuestra vida cotidiana. Y además, es una situación donde nos sentimos humillados, hostigados, etc. Entonces, reconocemos. ¿Y qué hacemos si somos mamás o papás para reconocerlo a nuestros hijos? Aislamiento, miedo y cambios de rutina. Lo siguiente, recuperamos, o sea, recopilamos pruebas. Lo de las pruebas, aquí sí que voy a hacer un llamamiento que es súper importante. No vale una captura de pantalla. No vale imprimir esa captura de pantalla y llevarla al juzgado. Porque aquí todos sabemos que eso se puede modificar. Ya sea con Photoshop, con Paint o con otras millones de aplicaciones que existen ahora mismo. Vamos a intentar siempre certificar la prueba. Esto, en el mundo offline, sería ir a un notario a que dé fe sobre lo que está viendo. En el mundo online, se llama certificación mediante servidores de terceros. ¿Cómo se hace? Escribiendo en Google, certificar la prueba. Y tenéis como tres o cuatro aplicaciones gratis, que además las patrocinan el INCIBE y las patrocinan el Ministerio. Del interior, donde clicáis y cogéis el link, si no os pongo un ejemplo, pero cogéis el link de la captura que queréis hacer. Por ejemplo, me están insultando en Facebook. Yo tengo mi ordenador y tengo Facebook abierto, ¿vale? Y los comentarios. Copio la URL de arriba y me la llevo a esa página, a donde me sale el recuadro. Entonces, automáticamente, me va a aparecer un PDF, donde me salga un código QR, una serie de números, letras, números, letras. Pero eso lo que está certificando es que ese servidor da fe de que esa captura de pantalla no ha sido modificada. Es lo que hay en la red en ese momento. Entonces, con eso nunca jamás nos van a tirar una prueba para atrás, porque es lo que hay y lo que había y lo que nos han escrito o lo que nos han dicho. En el caso de Instagram, da igual, TikTok, en todas las redes sociales se puede certificar. Y esto se ahorra también un perito informático, que salvo que sea muy necesario, porque es un caso muy gordo y hay mucha prueba, pues siempre podemos ahorrarnos esa parte, ¿no? Si vamos a ir poquito a poco recopilando. Ignorar, no alimentar al troll, no contestar nunca a esas personas que nos hacen daño. Y en el hipotético caso de que contestemos, simplemente que sea para decirle para. Para, cesa o déjame en paz, como lo queráis decir, y en base al nivel de cabreo que tengáis en ese momento. Pero eso es la única vez que tenemos que contactar con él, porque nos puede servir para después probar judicialmente, que hemos solicitado el cese de la actividad o de la acción y que la persona no solo no nos ha hecho caso, sino que ha continuado. Pero vamos a intentar siempre no alimentarle, no porque sea provocación ni porque la víctima vaya a tener culpa, no. Sino porque lo que buscan precisamente estas personas es que nos joroben. Bloquear sería lo siguiente. Si vemos que continúa, si a pesar de pedirle que pare, sigue. Si aún no habiéndoselo pedido, sigue. Si no nos deja vivir, bloqueamos. Claro, ¿cuál es el problema? Que es muy fácil crearte cuentas falsas y continuar. Entonces, en ese caso, bloqueamos todas, buscamos asesoramiento y denunciamos. Y otro consejito es que intentéis denunciar directamente a la autoridad judicial. Sabéis que si vais al juzgado, pedís una hoja de denuncia y se rellena allí físicamente. Va más rápido y no tenéis que explicarle, o vuestros hijos no tienen que explicarle a un policía, en una comisaría, todo lo que ha vivido, ya que después lo va a tener que explicar bastantes veces en un juzgado. Entonces, cuanto menos les sometamos o nos sometamos, en el caso de haberlo pasado mal, a contar la historia y recordarla, mejor. Y luego, probar afectación. Esto es súper importante. Sí, porque una persona te haya acosado. Has tenido que cambiar de teléfono, cerrar tus redes sociales, cambiarte el nickname, mudarte de casa, mudarte de ciudad, que esto a veces se da. Todo esto vamos a ir guardándolo. Vamos a guardar el nuevo contrato con Orange, vamos a guardar el nuevo contrato de alquiler, vamos a guardar nuestra baja en el contrato. Por supuesto, bajas psicológicas, si hemos tenido ataques de ansiedad o cuadros de ansiedad, hemos tenido que ir al médico, lo guardamos. Todo esto prueba la afectación. Y es bastante importante porque cuanto más probemos, pues más fácil va a ser finalizar con todo esto. Entonces, ya por último, Y esto, si queréis hacerle una foto, porque a mí me dio por hacer los dibujitos porque me parecía como un poco más visual, pero luego es verdad que hay que explicar lo que es cada cosa, ¿no? Bueno, toda la red o la solución a los problemas de la red, en mi opinión, se dividen en estas tres palabras. Seguridad, conectividad y responsabilidad. Seguridad, pues sería. Contraseñas seguras, que es lo que hablábamos antes. Siempre tener copias de seguridad. Si es en un disco duro externo, mejor. Actualizaciones, que mucha gente dice, no, la obsolescencia programada, yo no actualizo. No, actualiza, porque lo normal es que cuando se actualiza, cuando los propios softwares se actualizan, son en materia de seguridad. Entonces, cuanto más actualizado, más seguro. Si tenemos iCloud o una nube, ¿no? Donde subimos en vez de un disco duro externo, lo tenemos en la propia nube o en nuestro ordenador. Bien también, pero con una contraseña diferente a otra, sí, que sea segura, por supuesto. Y antivirus. Antivirus es fundamental, sobre todo, para ataques de phishing, ataques de malware, spyware. Es muy, muy, muy necesario porque capta directamente, muchas veces hace filtro a estos ciberdelincuentes que nos quieren engañar, ¿no? Poniendo, pues, una entidad de confianza como emisora de ese mensaje. Conectividad. Yo, las Wi-Fi públicas directamente, o Wi-Fi, me da igual como lo queráis, yo directamente no me conectaría nunca. Y si os conectáis, que sea, a lo mejor para mirar el periódico, algo muy light. Pero no para meteros en vuestra cuenta banquecaria o hacer una transferencia. Utilizar VPN, también sería más conveniente que utilizar una red normal. Y esto se haría, pues, cuando vamos a darle a nueva ventana, pone nueva ventana de incógnito. Vale, pues, vamos a navegar mejor con esa que con esta otra. Y luego, responsabilidad. Esto es lo que tenemos las personas en Internet. Responsabilidad. Uno, sospechar de lo que no nos cuadre, como hacemos en la calle. Que en este caso sería, pues, por ejemplo, los correos anteriores. Vamos a sospechar. Vamos a tener mucho cuidado con nuestros datos de acceso. Contraseñas, redes sociales, la huella, el patrón del móvil, todas estas cosas. Y, fundamental, fundamental, cuidado con lo que publicamos, con lo que subimos, con lo que compartimos. Muchas veces en un selfie tonto aparece nuestra calle detrás. Entonces, vamos a tener siempre mucho cuidado con nuestra información más personal. Y, bueno, dicho esto, y ya para acabar, las soluciones, claramente, las he ido, además, he ido soltando, ¿no?, piloritas durante toda la conferencia. Y es que, en mi opinión, y, por supuesto, en mi humilde opinión, lo más importante es la educación, tanto para los jóvenes como para los mayores. Tenemos que aprender a convivir cívicamente en el mundo online, concienciarnos de que lo que está pasando es malo, pero que, oye, va teniendo solución y se recoge ya en el código penal, que ya es un avance, es un paso muy grande. Y disuasión, hey, ciberdelincuentes, que lo que estáis haciendo tiene una pena de prisión, que de momento es baja, pero ya veremos, ¿no? Entonces, creo que con estos tres pilares vamos a conseguir ese mundo cibercivico online que a mí tanto me gustaría. Gracias. Ha sido un súper placer estar aquí con vosotros. Y, bueno, aquí tenéis las redes de StopHaters por si necesitáis cualquier cosa, así que a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.